Atención señores, a la hora de permeabilizar su techo, paredes o piscina, utilice el mejor producto en su clase, permeabilizante cementicio, dematerco, voltero y revestimiento de construcción, con los mejores precios en el mercado, ubicado en el Distrito Municipal Los Botados, kilómetro 35, entrando por la hielera. Para más informaciones, llámenos al 829-398-5273 o al 809-761-9314. Buenas tardes mi gente, muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, durante los últimos meses ha aumentado la cantidad de personas que vienen teniendo problemas con los pagos del programa Súperate. Le dice, fondo insuficiente cuando van a cobrar. Pero además, cuando van a las oficinas, le dan 10 y 15 días para resolver el problema y ese problema le dura 3 y hasta 4 meses para resolverlo. Antes de que continuemos con estas informaciones, quiero que sepan que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones y también denle me gusta si les gusta nuestro contenido, que es obvio que les encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado. Quiero que sepan que ya la gran mayoría de los subsidios lo pusieron, pero todavía no han puesto ni el bono de emergencia, ni el bono escolar, ni tampoco el nuevo subsidio de los discapacitados que son $6,000 pesos. Entonces, miren, por acá yo le tengo una gráfica de esta mañana que nosotros hicimos una encuesta. Miren, miren la encuesta. Dice, esto fue dirigido, esta encuesta, para las personas que fueron, o sea, para ver la cantidad de personas que fueron afectadas con el problema de fondo insuficiente en el mes de enero. Dice, la pregunta dice, ¿tuvo problema para consumir alguno de los subsidios de este mes? Votaron 211 personas, oigan bien, 211 personas votaron. Y 55% dijo que sí, que tuvo problema. Y un 54% dijo que no. Señores, esto es serio. Esto es serio. 55% de las personas que votaron, y si usted calcula, de 201 personas, vamos a poner la gráfica de nuevo, vamos a ponerla de nuevo, 211 personas, miren, 211 personas. Estamos hablando que de ese 211, podemos decir que 111, porque fue un 55%, no está específico el porciento, le voy a contestar eso. Pero, más o menos, de 211, 111 tuvo problema. O sea, más de la mitad, más de la mitad de las personas que votaron, tuvieron problemas con el pago de este mes, no solamente en la comida, sino también en el bono gas. Yo creo que es momento de que el nuevo director se ponga la pila de una vez. Es posible que él no tenga conocimiento, señores. Es posible que el nuevo director, Catalino Correa, de la Administradora de Subsidios Sociales, no conozca este tema. Pero él tiene que conocer. Hay un problema. Hay dos problemas en la Administradora de Subsidios Sociales, y tenemos que hacerle llegar esta información. Primer problema, en los últimos tres meses, la cantidad de personas con fondo insuficiente ha aumentado. Hay un problema ahí que tienes que investigar. Existe la posibilidad que haya un fraude. Haya un fraude. Ese es el primer problema. El segundo problema es que antes los beneficiarios del programa Súperate podían ver dónde consumían, y eso lo quitaron para que la gente no vea dónde le consumían su fondo. Lo que quiere decir que lo que hay es un robo, y lo voy a decir a boca llena. Hay un robo, y al parecer, hay personas que trabajan dentro del mismo sistema, ¿verdad? Que tiene que ver con esto. ¿Me entienden? Tiene que ver con esto. Porque antes, usted podía reclamar y decírmela, me las otrayeron en tal parte. Eso era antes. Ya no se puede. Porque ellos ocultan esa opción. O sea, que no quieren que uno se dé cuenta dónde consume. ¿Verdad? Y yo quiero aprovechar, porque quiero contestar algunos mensajes por acá, de las personas que escribieron esta mañana, donde dice, hola santo, no voy a decir los nombres. Dice, santo, primera vez que no sale mi tarjeta. Nunca le había pasado. O sea, el mismo problema de una persona que tiene su tarjeta de hace mucho tiempo, y por primera vez, ahora le falló. Pero ¿por qué por primera vez? Yo hace varios meses le vengo diciendo del mismo problema, que hoy le pasó a uno, pero mañana es a otro. O sea, que es aleatorio lo están cogiendo las personas. Por otro lado, dice, eh, quisqueya, mansueta, santo, mencioné el nombre. Cuando la tarjeta dice rechazada, ¿qué es? Cuando dice rechazada, señores, es que esa tarjeta fue bloqueada. ¿Por qué? Parece que esa tarjeta la, la estaban usando, o está, la estaban cloneando, y el sistema detectó que había algún problema, y lo que hizo fue que la bloqueó. Para que sepan ese chin también. Tienen que ir a la oficina para que le resuelvan ese problema. Por acá tenemos también a Rosa Vázquez. Yo quiero saber, si yo no aparezco en Hades, en Hades, en línea, ¿es posible que me, eh, que como quiera me hagan depósito de la comida? Y quiero que sepan que eso pasa con muchos subbeneficiarios que no pueden entrar a la plataforma de Hades en línea porque no tienen perfiles creados. Pero eso no quiere decir que a usted no le vayan a pagar, eh, por eso, porque usted no tenga perfil creado. Hay mucha gente que está cobrando sin ningún inconveniente. El único problema es que cuando usted tiene su perfil creado, usted puede ver los subsidios que usted cobra, ¿verdad? Y también la autorización de pagos mensuales. Esa es la única diferencia. Tenemos otro mensaje. Lo que yo creo es que no es problema de la tarjeta, sino más bien del sistema, de esta gestión que tiene su mafia. Para que ustedes entiendan, lo que yo quiero que ustedes entiendan es, que la población entiende, y yo quiero que el nuevo director de la Administradora de Suscidios Sociales le llegue esta información, que la población cree que hay una mafia en la Administradora de Suscidios Sociales. Y que quiero que sepa que si él no resuelve este problema o aclara muchas cosas, yo entiendo que él es nuevo y que tiene que posicionarse. Entendemos eso. Pero lo que nosotros queremos es que él entienda que la Administradora de Suscidios Sociales viene aratrando un problema, que si él no lo resuelve, si él no lo resuelve, la población va a entender que él es parte de una supuesta mafia, como entiende la gente que hay en la Administradora de Suscidios Sociales. ¿Comprende? Él tiene que ponerse la pila, investigar a ver qué es lo que está pasando y que resuelva esos problemas para que las cosas funcionen bien. Y si puede agilizar el cambio de tarjeta con banda magnética, allí mucho mejor también. Vamos a ver por acá. Ok, ese fue el último mensaje. Bueno, señores, para nosotros fue un placer compartirle estas informaciones. Entonces nos vemos más tarde. Atención, mujeres. Llegó el acerte la bomba capilar anti caída de Dominic, hecho a base de ingredientes naturales como sábila, coco, verbena y otros. El acerte la bomba capilar anti caída de Dominic no permite que el pelo se te carga. Ayuda al crecimiento, le da brillo y lo embellece. Venta al por mayor y al detalle con envío a cualquier parte del país. Haga su pedido de inmediato al 829-332-3002 para que luzca un pelo radiante.